Van a triplicar sus inversiones en energías renovables, los países más ricos van a ayudar a los países más pobres en esta transición económicamente y por supuesto lo más importante que para 2050 vamos a tener una economía que esté basada en energías renovables, donde no haya carbón, donde no haya petróleo y donde no haya gas natural, que esto es lo que la ciencia nos está pidiendo desde hace décadas. Ahora parece toda una hazaña.